Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que después de varios meses de polémica por su rompimiento con el exfutbolista español Gerald Piqué, la cantante colombiana Shakira consiguió una entrevista para televisión en la que se sincerará sobre el proceso y contará que hubo detrás de las exitosas canciones que le dedicó a su expareja. La cantante barranquillera accedió a una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto, DN+, una cadena mexicana de noticias del grupo Televisa. Se trata de la primera entrevista televisiva que otorgará la barranquillera desde su rompimiento con el exfutbolista que se confirmó en junio del 2022. La primera entrevista de la intérprete Bete Felicito fue con la revista Elle, de la cual fue portada en septiembre del año pasado. En contraste, en esta oportunidad, la barranquillera se sincerará ante las cámaras sobre sus vivencias en los últimos meses. En medio de comunicación adelantó algunos adelantos de la entrevista y frases de la barranquillera. En una parte, aseguró que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. En otro momento, habla sobre cómo surgió la colaboración con Bizarrap, productor musical argentino, con quien hizo la sección número 53. Tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino, le dijo. Mira quién me ha escrito, y era Bizarrap, dijo la barranquillera. En otro fragmento, aseguró que está lista para el próximo round de su vida. Estoy lista, que venga la vida y que me muestre qué más hay. En los adelantos de la entrevista que saldrá al aire este lunes 27 de febrero, la barranquillera se fue con toda, al parecer contra Clara Chía, pues aseguró que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. ¡Gracias!